Paz y bien. Buenos días. Hace tiempo ya lo escuché de una buena señora que cultivaba un huerto y estaba lavando la escarola, unas lechugas y unas cebollas. Y aquel año había una buena cosecha. El huerto había producido y estaba produciendo cantidad de cosas. Y digo, ¿qué? Sí, buena cosecha, pero la abundancia lo abarata. Me quedé que se me grabó y no se me olvidará nunca. La abundancia lo abarata. Una mesa llena de manjares no dice nada. Sí, una exclamación, pero no dice nada. Una comida en una mesa de un pobre. Un poco de pan. Una fruta. Una fruta. Un postre mínimo. ¿Cuánto dice? La abundancia lo abarata. La abundancia lo llega a despreciar. No gusta nada. Pienso algunas veces también que todos los días, una, dos cosas, hacer muchas programaciones y un día hablar de Teresa y otro y otro, es una abundancia grande. Y puede ser que alguien diga, va, esto es mucha abundancia y pasar de largo. Pues escoge lo que quieras. Ya sé yo que la abundancia lo abarata. Esto está en el comercio y esto está en la ley de la economía y esto está en la ley del espíritu. La abundancia lo abarata. Seguiremos pues con esta abundancia. Eso sí, sabiendo que un estilo es la sobriedad, la pobreza. El que incluso nos falte algún día o nos privemos algún día de no oír, de no ver, de no escuchar y aceptemos como voluntario y como educación el silencio total. La mesa vacía. Para agradecer y para valorar. Capítulo 17 del libro del camino de perfección. Según vamos avanzando, va a empezar Teresa a hablar de oración. Dice, quiero tornar a lo que decía. Es decir, ¿qué es oración mental y contemplación? Está hablando de mil cosas. Y ahora, en el capítulo 17, comienza. Voy entrando en la oración. Pero me falta algo todavía para entrar en la oración. Que no es la oración. Importa algo y importa mucho. Porque es hablar de la humildad. Necesario en esta casa. Porque es el ejercicio principal de la oración. ¿Cómo es esto? Ah, pero orar no es meditar, no es contemplar, no es estar en éxtasis, no es vocalmente decir un salmo o un padre nuestro, o cantar un ave María, el ave María de Súber o de Gunó, pues no. Dice que el ejercicio principal de la oración es la humildad. Y de esto va a hablar en el capítulo 17. Habla de la oración. No se mete todavía en el tema, pero habla de estas puertas, de estos fundamentos. Leyendo a Teresa de Jesús, lo mismo que escuchando los escritos de Francisco de Asís, de San Francisco, el de las llagas, el pobre, este que todo el mundo va atrás de él. Y él dice, ¿y por qué a ti? ¿Por qué viene todo el mundo detrás de ti? Y dice Francisco, pues porque el Señor no ha encontrado otro más pobre, ha puesto en él la luz, la gracia, su misericordia, y por eso vienen detrás. Porque el Señor ha hecho, ha puesto, y ven la obra del Señor, ven al Señor. Pues digo que en los escritos de Francisco, de San Francisco y de Teresa, hay unos apuntes muy fáciles de sacar, que es resonancias de la filocalía, de los padres del desierto. Si uno ha leído a Isaac de Nínive, o a Máximo, o ha leído los padres del desierto, verán, si los ha leído años y años, y luego encuentra a Teresa o a Francisco, dirá, anda, esto es claro, esto es evidente, esto es de las lecturas, y de las predicaciones, y de lo que había como tradición, en los libros, y en las enseñanzas, de los padres del desierto. Así que, dice Teresa, ya voy entrando en el tema, no os preocupéis, voy entrando, me habéis pedido que hable de oración, muy bien, pero antes de ponerme en el tema, tendré que decir, lo, pues eso, el tablero de juego, cómo se colocan las piezas, y una pieza principal de la oración, es, la humildad. Muy necesario, este punto, tratar de ella, para todas las personas, que se ejercitan en la oración, no solamente, para las monjas, de la encarnación de Abel, perdón, no, no son, las de la encarnación, para las de San José, sino para todas las personas, que se dedican, a la oración, para todos los cristianos, así que, este capítulo, es para todos, Teresa escribe, para todos, aunque tenga delante, a las hijas, pero es que, viendo una persona, diríamos, se ve un universo, viendo una comunidad, una fraternidad, se ve, una fraternidad universal, se ve, el universo, ¿ya estamos? Es principal esto, hay muchos caminos, y hay un camino, que es la meditación, la contemplación, pues bien, a todos, no nos lleva Dios, por el mismo camino, pero el de la humildad, este, es el del maestro, esto es, y hay que tenerse, por muy dichosa, en servir a las siervas del Señor, y alabarle, tú, vive humildemente, que no tienes éxtasis, que no tienes visiones, que no tienes grandes arrobamientos, ni recogimientos, en la oración, el Señor, te lleva por otro camino, el camino, de la humildad, que es universal, para todos, y dice Teresa, ¿y por qué digo esto? Pues por mucho motivo, no sin motivo, habla Teresa, para hablar sin motivo, uno se calla, incluso para callarse, hay que tener motivos, es cosa que importa, mucho que entendamos, que no a todos, lleva a Dios, por un camino, el camino, de la oración contemplativa, el camino, de la meditación, pues mira, hay uno, que es que no puede estar, no puede ponerse, todos son, imaginaciones, todos son turbaciones, todos son, dice Teresa, hay que saber, que a esta casa, Dios nos trae a todas, para la oración, todas han de ser contemplativas, dice Teresa, no, no, porque en esta casa, traten todas de oración, todas han de ser contemplativas, todas dedicadas, a la caridad, a la humildad, a la adoración, a, a la bendición, a la acción de gracias, pero no quiere decir, que todas han de ser contemplativas, la diferencia, lo personal, la diferenciación, de unas y otras, no la mires, a esta que llora, en la oración, no mires, a la otra, que trabaja, no mires, a la otra, que cierra los ojos, continuamente, para orar, no, 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 a esta que está encapotada, no te fijes, son cosas, que da Dios, y ya está, Dios lleva, a una persona, de un modo, muy fuerte, y aquí, no goza, ya se lo dará Dios, no desmaye por eso, ni deje la oración, ni de hacer lo que, todas las veces, lo que el Señor pide, ya vendrá Él, aunque sea muy tarde, y le pagará, en un instante, todo, es que la otra, goza en oración, yo, es que, me paso dos horas, y vamos, como si estuviese, en un baño, de un río precioso, y contemplando, y nadando, y gozando, y dice Teresa, en el número tres, para que veáis, que cada uno, tiene etapas, cada uno, tiene una vocación, y cada persona, tiene que saber, su camino, el camino de Dios, y hacerlo, dice, yo estuve, este yo de Teresa, que tiene tanta fuerza, y que lo repite, muchas veces, en el escrito, yo estuve, más de 14 años, que no podía tener, ni siquiera, meditación, ¿sabes cómo me las arreglaba? Tomaba un libro, en las manos, y leía un poco, o leía mucho, y esto, me ayudaba, a la meditación, a la oración, y otras, aunque sea con lectura, no serán capaces, de meditación, y sin embargo, otras, pues tendrán que vivir, la oración, vocalmente, y aquí se detiene, pues qué bonito, rezar el Padre Nuestro, el Ave María, la salve, decir una oración, pero, ¿quién ha dicho, que todos tenemos, que entrar en la meditación, y que la oración vocal, es, qué es, es menos, no hombre, no, por favor, esto es, uno de los, iba a decir, costumbre, o mito, o, o inclinación, que ha habido, a que todos seamos, meditadores, hay que hacer meditación, bueno, hay que hacer contemplación, bueno, lectura meditada, lección divina, pues ya está, poco a poco, las hay de todos los tipos, hay pensamientos tan ligeros, que no pueden estar, en una cosa, sino siempre, desasosegados, con mil disparates, escrúpulos, dudas, que vas a meter, a esta persona, a meditar, como lo hace la mística, como lo hace la otra, que tiene un temperamento, no es tan activa, tiene otra manera, la personalización, el ser personas, dice Teresa, dice, yo conozco, yo, conozco una persona, bien vieja, pero que palabra más bonita, llamar a uno, decirle, viejo, vieja, pero con un respeto, y una verdadera, una persona, bien vieja, de muy buena vida, penidente, muy sierva de Dios, que gusta, y gasta, muchas horas, en oración, bocado, es que repetir siempre, el Ave María, es que estar continuamente, diciendo el Paranueso, será muy difícil, que no te desayas, será muy difícil, que, que no te aburras, será muy difícil, que no caigas, en, en la costumbre, y otras muchas personas, hay de este estilo, no solamente una, muchas, y si hay humildad, no creo que vayan a ser, menos, ni que vivan, con menos seguridad, la vida de oración, la vida contemplativa, la vida, de la humildad, la oración, porque no sabemos, si los gustos son de Dios, o si los pone el diablo, cuando no hay gustos, pues ya está, más libre todavía, traen consigo humildad, como escribí, dice Teresa, en el libro de la vida, no recuerda el libro de la vida, los que no tienen mucho gusto, en la oración, andan, con mucha humildad, sospechan, que es por su culpa, por los pecados, porque, no se preparan bien, no ven, a otros llorar, una lágrima, ya que, si ella no las tiene, no le parece, que está muy atrás, en la servicia de Dios, como a mí, no se me ocurren, tantos discursos, no soy la doctora, que escribe, no soy el doctor, que tiene, unas palabras, maravillosas, no soy el, crisóstomo, no todo está en las lágrimas, la perfección está en la humildad, en la humildad, mortificación, deshacimiento, y otras virtudes, es lo que hay que examinar, el oro, la caridad, en esto, con esto, hay seguridad, esto es lo que hay que examinar, humildad, mortificación, deshacimiento, otras virtudes, y esto nos da, resultado, seguridad, no hay que temer, ni tengáis miedo, que dejaréis de llegar a la profección, como, las muy contemplativas, o los muy contemplativos, y ahora pone los ejemplos, baja la vida, a la referencia del evangelio, y de las historias, de las santas, de, de la, de la vida ordinaria, Santa Marta, era, aunque no lo diga, muy contemplativa, ¿qué más queréis, que poder llegar a ser, como esta bienaventurada, y, y está agitándose, está, oye, que viene el amigo, y hay que preparar, la estancia, que viene el amigo, y hay que, hay que ir a por compra, ¿verdad? Porque, ¿quién va a dar de comer al amigo? El amigo nos trae un regalo, es la amistad, la presencia, pero, ¿quién? Ahí la tienes. Ella prepara la merienda, el plato, el mantel, recoge, trae, y la otra, a los pies. Muy bien, dice Teresa, bienaventurada. ¿Por qué? Porque acoge, da de comer, sirve, le sienta a la mesa. Si se estuviera como la Magdalena, dice Teresa, embebida, no hubiera quien diera de comer a este divino huésped. Pues pensad, dice Teresa, oye que en casa, en la familia, en estas carmelitas, dice ella, en esta congregación, nuestra casa es, la casa, de Santa Marta. Mira, donde vive el Papa, Francisco se llama Santa Marta. Y que en ella, ha de haber de todo, la ágil, la que está pendiente, no se le pasa detalle. Oye, que es que no le has puesto el vaso del agua. Oye, es que no le has puesto la servilleta. Oye, es que no has sacado las pastas, que el otro día nos han regalado. Oye, el vinillo, este vinillo, que poco, pero que es tan sabroso, colócalo siempre al detalle. Y las que fueran llevadas por la vida activa, no murmuren. Mira, ahí está perdida en el coro. No murmuren, de las que se empebieran mucho en la contemplación. Pues saben, que ha de tornar por ellas el Señor, aunque callen. Ya que las de la contemplación se descuidan de sí y de todo. Ya vendrá el Señor. El Señor, el Señor me cuida. Muy bien. Número seis. Teresa, esa gal, está relatando la vida, lo que pasa. Es que esto es así. En una comunidad de cuatro, y no digamos de trece, o de veinte, mira, esta se dedica a limpiar el clausro. La otra, a tener limpia la vajilla, la vajilla, la sartén, o los cuatro cazos. Bueno, y la otra, la otra va corriendo al coro, pero también después de hacer su obra, la obra de, que le han encomendado. Pero, le invita a esto, pues delante del Santísimo, de rodillas, quieta, no se mueve, está, ¿sabes quién está haciendo oración? Todas las armadas. En la humildad. Esta es la oración. Acuérdense, hay que acordarse, hay que recordar, que es menester quien le guise la comida, y ténganse por dichosas en andar sirviendo como Marta. Pues, tan feliz, tan feliz, que no es más alto dar una clase de teología que estar en la cocina, ni cuidando los tomates o recogiendo las manzanas, que no es más alto el catedrático, el doctor, porque le dieron la oportunidad, le dieron la oportunidad, que se la podrían haber dado a otros, pero a ti te dieron la oportunidad de hacer un doctorado, no lo muestres, pues, es un servicio más dentro de la comunidad, tan alto como el otro que está cuidando las gallinas, o pelando las patatas, o haciendo de refitolero, que es preparar el comedor, o el que tiene que bajar a la cillería, allá al sótano donde están los alimentos, y sube hoy el postre y procura que no se pudran las manzanas, o que las cebollas no se pasen, o que es menester todo. Miren que la verdadera humildad está mucho en este estar pronto a contentarse con lo que el Señor quiere hacer de cada uno, y siempre hallarse indignos de ser sus siervos. Si contemplar y tener relación mental y vocal y curar enfermos y servir en las cosas de casa y trabajar, todo es servir al huésped que se viene con nosotras a estar y comer y recrear, ¿qué más da lo uno que lo otro? Todo es la caridad, todo es la humildad. ¿Qué me importa a mí? ¿Estar aquí recogiendo avellanas o estar aquí dando una clase o estar aquí limpiando las hierbas del jardín? No lo hago yo, lo digo a los hermanos, lo digo por mis hermanos y compañeros, por la comunidad. Tan alto es uno como el otro, tan alto es tan contemplativo, ¿qué más da? ¿qué más nos da lo uno que el otro? ¿Dónde quieres ir? ¿Qué puesto quieres a mí? ¿Dónde me pongan? ¿Dónde me manden? Pero es que esto no es tener personalidad, es que esto no es, es que la obediencia no tiene que ser ciega. Vamos a distinguir. La humildad de Cristo ¿cómo ha sido? Ciega, bien evidente, pero muy ciega, muy entregada. Número 7 y concluimos. no digo yo que quede por nosotros sino que lo probéis todo porque no está en vuestro escoger sino en el del Señor. Dejad hacer al Señor de la casa, dice Teresa. Sabio es, entiende lo que conviene y lo que nos conviene y lo que le conviene a él también. así que dejad de hacer. Si él os os da desasimiento y humildad el regalo ya vendrá. Déjalo ya llegar un día todo el cielo. Ahora entrégate como él se entregó a la tuyo, a la cruz, a lo que dice en esta palabrota, a la humildad y qué mejor amistad que querer para vos lo que quiso para sí, que querer para ti lo que él quiso, lo que Cristo quiso para sí. Harto bien es que no quede a nuestra elección porque como nos parece más descanso seríamos todos grandes contemplativos. ¿Tú qué harías? Oh, yo me iría a ese lugar encerrado, a ese convenio a esa casa donde están todo el día en oración, que no hay persona que aguante todo el día en oración, en contemplación, que no se, Teresa no está hablando de contemplación sino poniendo bien en su lugar a la persona humana, colocando bien. No existe eso, no existe. Ha sido un engaño, ha sido una mala lectura. Yo todo el día en el coro, hombre, algún caso puede darse, un caso, pero los demás, tú contemplativo, bueno, pues, bien, un tiempo, un tiempo, escoge, ¿cuánto? Oh, gran ganancia, dice Teresa, no querer ganar por nuestro parecer para no temer pérdida, pues nunca permite que Dios la tenga el bien mortificado sino para ganar más. ya nos vamos metiendo en oración tranquilos, o sea que llevamos la mitad del libro casi y aún no ha empezado a hablar de la oración. ¿cómo es esto Teresa? Pero está haciendo un camino, nos está colocando bien en nuestro modo de ser humano y en nuestro modo de vivir. Humildes, muy realistas, vamos a decir, realistas significa humildad, inteligencia y permitir que uno tenga un camino, un estilo y el otro, otro. No se puede predicar saliendo al bosque y diciendo todos tenéis que ser la higuera. Yo salgo a la huerta aquí de arenas de San Pedro del santuario una belleza y hay un roble y hay un pino y hay un manzano y hay hecha aranjos almendros ¿cuánta clase? Vamos a decir que toda la orientación toda la lectura del evangelio y de francisco y de la santidad y de la contemplación tiene que ser idéntica por favor dejemos los campos de libertad los caminos de Dios voy a concluir sin concluir la abundancia lo abarata y de la